De acuerdo a un tuit que hemos puesto en la pantalla, estamos en multiprataforma, en todas nuestras redes sociales, la señora Keiko Fujimori informa el fallecimiento de su padre, que se había producido, que se habría producido hace unos minutos en su domicilio. De manera que estamos ante una información que proviene de la hija mayor de Alberto Fujimori, dando por seguro que ha fallecido el expediente Alberto Fujimori el día de hoy, a la edad de 86 años de edad. Efectivamente, en este mensaje en la cuenta de X de Keiko Fujimori se señala lo siguiente, después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron, nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto papá, dice Keiko Fujimori, pero este mensaje lo firma no solo ella, sino también Hiro, Sachi y Kenji Fujimori. Keiko Hiro, Sachi y Kenji Fujimori, hijos precisamente del exmandatario Alberto Fujimori. Pues bien, estamos ante la confirmación de lo que todos sabíamos que podía suceder. El expresidente Alberto Fujimori ha dejado de existir, aparentemente hace unos minutos, y la familia, es decir, los cuatro hijos firman un tuit conjunto en el que piden una oración por el arma de quien fuera en vida Alberto Fujimori. Esas son las informaciones que podemos dar hasta ahora. El deceso se habría producido en el domicilio de Keiko Fujimori, que es la que ha publicado.